crunchyroll premium vale la pena en este vídeo haré un recorrido a la plataforma de la mira 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 lo que era crunchyroll premium vale la pena en este vídeo haré un recorrido a la plataforma premium naranja de anime crunchyroll y si vale la pena o no contratar el servicio de suscripción de paga bueno vamos a iniciar con la información básica de este servicio y te abre así directamente cuando quieres entrar a ver la información de los planes premium con el mayor catálogo de anime del mundo y probablemente así sea ya que he divide su mayor competidor sigue estando un poco verde es un poco nuevo parece que se está centrando exclusivamente en eeuu fuera de eeuu si es un servicio bastante cuestionable no te dan muchas ganas de suscribirte ya que a veces los subtítulos no están disponibles en el lanzamiento oficial los doblajes son todos en inglés así que por ese lado si digo le quita bastantes puntos al tema de hibibai por otro lado por más que star plus por más que netflix tengan ahí un par de de títulos por temporada no se acercan ni de lejos a lo que trae crunchyroll cada nueva temporada de anime normalmente más de 10 15 títulos y algunos muchos doblajes también por temporada y de ahí en fuera no hay nadie que le pueda competir amazon prime video igualmente en su catálogo tiene varios títulos pero difícilmente se mete la competencia por la temporada y lo que te incluye el plan premium el plan premium mejor dicho los episodios poco después de su transmisión en japón disfruta de anime ilimitado y sin anuncios o sea todo el catálogo disponible leer capítulos de manga de docenas de título de títulos diferentes y también la tienda en línea para art para comprar artículos oficiales y se puede ver desde computadora celulares videoconsolas y otros dispositivos de streaming como yo es como es android apple tv xbox roku y playstation 4 en todos los que lo he probado me ha gustado es bastante accesible creo que el mi favorito indudablemente es el de el del celular me gusta bastante el de celular el de computadora no está mal y lo he probado en roku y en otro servicio tipo amazon fire tv si no me equivoco y está bastante accesible también disfrutable lo único son los típicos problemas ahí de del tema técnico de los problemas técnicos de que a veces se tarda mucho encargar el tema y de que a veces es un poco lento se suele saturar pero de ahí en fuera bastante ágil y disponible más de 30 más de 30 mil episodios en total creo que se están quedando cortos pero tampoco quieren presumir mucho acá están los planes premium el fan que es el básico 119 pesos mexicanos al mes sin publicidad acceso ilimitado al catálogo de crunchyroll nuevos episodios poco después de su transmisión en japonés en japón mejor dicho y disponible en un dispositivo al mismo tiempo aquí no puedes compartir ya que te arriesgas a que nada más una persona está disfrutando del contenido el mega fan que es el paquete de suscripción premium por así decirlo 149 pesos mexicanos al mes incluye todo lo anterior pero también está disponible hasta en 4 dispositivos al mismo tiempo y la posibilidad de descargar títulos el ver sin conexión a internet y por último el mega fan anual en la anualidad premium por así decirlo 1500 pesos mexicanos todo el anterior mencionado los cuatro dispositivos al mismo tiempo sin conexión al internet y poder descargar títulos y además agregarle el 16 por ciento de descuento sobre el plan mensual cargo de 12 meses que significa en lugar de pagar 12 meses de mensualidad estarías pagando 10 en su totalidad estos son los planes premium yo creo que si lo haces con amigos vale la pena el mega fan si está solo a lo mejor si el plan pan ahora regresando acá a bronchi roll me en general la interfaz no me fascina es está bien así lo dejo yo a bien secas aquí con las recomendaciones que hace la plataforma de los nuevos títulos y los nuevos episodios de temporada junto hay un par de famosas como ya vimos seis o man pero por ejemplo acá reforma subending machine es un nuevo título bungo straight dogs regresó con la temporada 5 este verano 2023 y lo que sí me gusta por otro lado y son las nos metemos acá rápidamente nos metemos acá y son las con chi listas nos venimos acá y acá está el tema de mil listas están las con chi listas a mí me gusta mucho esto porque puedes titular una lista de ponerle pendientes yo la puse así que significa que vas agregando títulos que no has visto que la plataforma te recomienda y dices sabes que a lo mejor en unos dos meses o en un fin de semana libre me la viento o lo empiezo a adelantar y ahí la dejas en pendientes las debo ver en algún momento las veré pero en este preciso instante no repetir por ejemplo las que ya viste y que en algún momento digas haces que la puedo volver a ver acá están repetir y por otro viendo yo pongo por ejemplo viendo que son los los títulos de temporada que es de esta temporada de verano tanto los que estoy viendo como los que no estoy siguiendo como tal pero que igual igual igualmente ahí los tengo ya pendientes y lo que hasta el historial lo que has visto recientemente actividad reciente también y por supuesto no puede ser esa es la información principal nos venimos otra vez a la interfaz así te recibe la plataforma te da recomendaciones ahí medio extrañas y seguir viendo recomendaciones también de temporada de nuevos capítulos los favoritos para toda la familia los episodios nuevos a mí me parece interesante lo está el calendario de lanzamientos ya esto es un poco más del tema de internet de la plata de la plataforma está padre que te incluye también el tema de el doblaje latino cuando se está estrenando el nuevo capítulo de doblaje latino y las nuevas incorporaciones al catálogo lo que no me gusta es que ya no viene como que próximamente pero bueno ella más o menos ya traes tú una idea acá están las series de simulcast que continúan igualmente de anime es mejor dicho de manga pero bueno en general las que están en emisión las nuevas series que están emitiendo etcétera etcétera regresamos acá bueno y como les digo están los favoritos está algunas recomendaciones algunos géneros que te intenta recomendar la plataforma las noticias ahorita vamos a ver el tema de la multiplataforma de crunchyroll ya que no es sólo anime y ya como vimos también manga también ahí está el tema de las noticias por ejemplo acá está los videojuegos está street fighter duel está one punch man world entre otros más como major academia como bloodline etcétera 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 videojuegos que si no mal me equivoco son los juegos acá de la plataforma que tiene en este momento la plataforma también nos podemos ir a cada crunchyroll news las noticias de la plataforma tanto el calendario de temporada últimas noticias test artículos entrevistas más etcétera 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 toda la información que necesitas para estar actualizado de el mundo del anime también está el tema de la música acá este este me gusta porque tiene hay conciertos en vivo tiene desde endings openings y otros éxitos de música japonesa de anime y por ahí y pues es interesante para la gente que le gusta estar viendo videoclips creo que también es una colección bastante interesante trae recomendaciones bastante fuertes también y pues es por otro lado acá está el tema de los mangas algunos mangas disponibles ya gratuitos acá con tu suscripción tanto el crunchyroll y me es es la imagen de la plataforma y otros mangas más disponibles que te ofrece la propia plataforma regresamos acá al inicio crunchyroll que qué onda con crunchyroll bueno acá te muestra los doblajes de esta temporada los que los títulos que se están doblando y están estrenando capítulos cada semana junto a los jueves jueves de doblaje por ejemplo saca y roma kun y debería estar también acá bueno no pusieron ni en que a no no pusieron por alguna razón ni en pushing que también se estrenó recientemente ya cada últimos actualizados una recomendación más los simulcast otros géneros que te ahí estaba presentando y en general títulos bastante interesantes ahí que están presentando más ya estamos llegando acá hay un punto que me gustaría hablar que son las películas disponibles a que te pones al final acá están las las películas disponibles hasta el fondo no tiene una división de películas acá podemos ver las películas que están disponibles de fruit basket es for art online demon slayer está yu yu kaisen películas con mucha gente amó cuando fue a ver al cine la de como se llama ee o taxi etcétera 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 muy buenas películas bastante interesantes la última de dragon ball ya no tardan me imagino que también en ponerla de susume otros títulos más al one piece film red por ejemplo no me equivoco si no me equivoco si la trajo con un chirrol pero vamos a un premio la ganó a mí mi problema mi gran problema aquí es que no está la división por ejemplo vienes a explorar y acá tienes populares novedades alfabético ok a mí me gusta más así no sabes que vamos a regresar de acá bueno nos metemos acá a explorar y está el calendario de lanzamientos videos musicales y conciertos temporadas de simulcast por orden alfabético novedades y populares acá están los géneros que también están interesantes por ejemplo recuentos de vida está tonicagua está tempuru están ahí sain cecilia y el pastor laurence a jaren sana que vi de lormón ok está bien está bien dividido el tema de los géneros a mí el tema de las películas y series que no están divididos si me molesta me parece incómodo por ejemplo yo no supiera está your name por ejemplo your name acá está your name la puedo ver acá en crunchyroll sin problema pero si yo no tengo esa información yo no sabría dónde buscarlo yo no sabría dónde buscar your name o sea al menos a como nos están presentando si mira vamos a ver vamos a meternos a populares populares más recientes filtros y doblar acá ya viene acá ya viene de cualidades hasta acá viene el tema ahí me gustaría que cuando estás en explorar quieres ir a la oportunidad de películas y series ya acá pues bueno dices bueno te metes a populares y puedes inclusive decir sabes que está doblado ah pues está doblado el parada está yo digo ok siento yo que la opción debería estar disponible desde explorar no sé si en lugar de géneros hasta de que división películas doblaje series etcétera porque no está mal en el tema de populares no está mal pero pues digo hoy a ver novedades filtros doblado link click de los últimas horas ok de la última semana ok siento yo que debería estar una lista completos porque populares me estás diciendo que lo que tú me vas a recomendar por ejemplo vamos a meter en películas esta origen está de godman está full mental alchemist y hasta ahí estos son los populares a ver alfabético vamos a meter alfabético y vamos a meter las películas ok es que les digo son todas las películas ese es el único detalle que tengo con crunchyroll es ese detalle no me encanta me gusta que tenga doblajes de muchos idiomas desde inglés hasta italiano hasta alemán español latinoamericano español castellano me parece perfecto tiene sus detalles como ya les mencioné me parece que es una plataforma que tienen que pulir ciertos puntos pero que en general ofrece un buen catálogo de anime y si mejora esos aspectos que ya repasamos en este vídeo me parece que valdría totalmente la pena yo les recomiendo a lo mejor que lo contraten con amigos para que les salga más barato la mensualidad o anualidad dependiendo del plan que vayan a elegir siento yo que si nos vamos muy estrictos el plan fan si está de siento yo que pues dices pues pago un poquito más y me voy al plan mega fan para descargar ahí títulos para ver y para compartir ahí con amigos pero en general no me parece mal creo yo que también debería mejorar un poco el tema de la calidad en cuanto a doblajes pero eso ya sería una crítica y otra y otra charla para otro momento los invito a todos a que escriban en los comentarios que pienso que opinan la gente que tiene crunchyroll premium premium desde hace un rato que piensan les ha gustado el servicio cuáles son los puntos negativos que ustedes ven con la plataforma los que no tienen suscripción mensual o anual y lo están viendo de forma gratuito les atrajo contratar crunchyroll ya de forma de suscripción estar pagando una mensualidad una anualidad o creen que viendo lo gratuito y nada más con subtítulos es más que suficiente los invito a todos a que escriban en los comentarios que piensan que opinan y también los invito a que dejen su like y se suscriban al canal bye y